queridos amigos realmente me siento muy orgulloso de tener esta remera del hogar de cristo que es la que bendijimos aquel día el local y el inicio del pan nuestro de cada día y recuerdo que fue ahí en la matanza y cuando uno piensa en el hogar de cristo 15 años más de 15 años ya vamos para 16 los inicios como queríamos ayudar a aquellos chicos que estaban rotos caídos que queríamos dar una mano jamás pensábamos en ese momento que vamos a poder ver estas acciones esta acción de decir se organizaron y con la organización con la pata del trabajo con la pata de la capacitación del laburo y esto de poder ayudar también a la comunidad y es una realidad eso y pensábamos que cada uno se realiza en la comunidad y cada uno se recupera en la comunidad ahora con el pan nuestro realmente lo sentimos que es una realidad muy grande y para nosotros por eso es un orgullo creo que hoy día en tantos lugares se está abriendo esta posibilidad se van replicando así como se replicaron los centros barriales se va replicando también esto porque realmente está en el corazón del hogar de cristo por eso un saludo grande para todos creo que es uno de los mejores regalos que tenemos en estos 15 años que seguimos festejando del hogar de cristo y sin duda a todos a facundo y a todos los que han empezado con este puntapié inicial esta inmensa tarea decirle gracias y gracias a cada uno de los que en su lugar está haciendo posible que los jóvenes hoy día se recuperen miren con esperanza a la vida y a su vez puedan tener un trabajo digno que dios los bendiga y gracias por el bien que le hacen en la comunidad